Locatarios de kioscos de comida rápida en avenida Janor Espinosa, cercanías del paso peatonal Virgen del Carmen en Minares, necesitan suministro de agua, temen el cierre de sus fuentes laborales, ocho recintos, por problemas sanitarios. No podemos trabajar bien así, con botellas, con bidones, no es la gracia, nos quedan las cosas limpias como deberían quedar. Desde que estamos trabajando acá, siempre hemos tenido el mismo problema, consiguiendo agua con los vecinos, trayendo bidones en nuestras casas. Si el municipio está cobrando bienes nacionales, yo creo que lo más básico que debería tener es solucionar el problema del agua. En este aspecto reiteraron el llamado a la municipalidad para proveerles de una red de agua potable. Pagamos las boletas, pagamos las imposiciones a la muni y no nos dan solución para el tema del agua. Y ahora ya estamos más de una semana y media sin agua. Queremos trabajar, si no, no trabajamos y no tenemos apagamiento. Y que les faciliten lo que es la distinción de agua. Que es la agua, lo importante es el agua. Apuntan al correcto manejo de los alimentos que allí se venden. Se da la comunicación de que sí, posiblemente los carros puedan ser encerrados por no tener agua potable. Entonces nosotros lo que queremos es, como le vuelvo a repetir, una respuesta al señor alcalde Mario Mesa. Que por favor, ya que él mismo estuvo acá en visita y se le comentó el tema de que aquí no hay red de agua. Y por lo tanto necesitamos que se haga presente él. Las votos que se le dieron fueron para eso, para buscar soluciones. Lo único que quieren es una respuesta a los planteamientos ya realizados a la autoridad comunal.